Yo creo que el aporte que me dio la maestría es una estructura mental para abordar retos, retos de todo tipo. Una estructura mental para poderlos analizar, verificar, resolver y sobre todo evaluar después de haberlos resuelto, después de haber tomado una decisión. Esa estructura mental siempre, digamos, al ser estructura estará ahí, más allá de la materia específica, de si es finanzas, de si es mercadeo, de si es econometría, de si es economía, etc. Si es un balance, etc. Es una estructura para abordar los retos de la vida y sobre todo, como te digo, que es valioso es para poder valorar con posterioridad cómo estuvo esa decisión, cómo fue esa decisión y sus implicaciones, etc. Yo creo que ese es el aporte que en términos académicos el INALDE dejó en mí y que espero y creería que nunca se va a ir, porque siempre va a estar ahí una manera de analizar, una estructura de abordar. Y otra cosa que sé que siempre estará ahí, pues es precisamente la gente que logré conocer y con la que logré interactuar, desde los profesores, desde los directores, hasta los compañeros de mi generación, hasta algunos otros de otras generaciones con los que también pude, creo que se genera también o se ha generado cierta familia INALDE que también siempre estará ahí, por el solo hecho de ser INALDE.